¡Eso! ¿Qué pasa? ¡Qué guapo no se ha muerto! ¿Por qué está muerto? Hay un libro aquí en el suelo Espérate ¡Ayuda! ¡Están llegando los saqueadores! Mira, el herrero, tío Se ha hecho un yunque especial, ¿no? ¿Qué es esto? Espada de hierro Lingote de hierro Escucha, es que mira Que espadas más raras ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! Escúchame Me da fuerza, tres ¡Oh! Me deja, me deja, me deja darla Espada Espada inmensa de hierro, dice Espada épica Mira esto ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós, chaval! Escúchame, que le meto con esto en la cara Le reviento por dos ¿Quieres ver algo mejor? ¡Claro! ¡Es gigante! ¡Mira eso! ¡Sí, gigante! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Viene la invasión, Jesús! ¡Escucha! ¡Apaga, apaga, apaga el fuego! No, estoy saliendo otra vez ¿Vale? ¡Eh! Este me ha soltado un mapa, tú ¿Qué es esto? Martínez, es su mansión Si seguimos más o menos la pista Los podemos encontrar Y los pillamos de prevenidos Ahora que han venido todos a atacar Los reventamos ¡Estamos listos! Bueno, yo estoy comiendo pan Si me da un momento ¡Ah! Por cierto, me he dado cuenta de una cosa, Jesús A mí no me suena esta parte, ¿eh? ¡Para allá! Que luego lo buscamos ¿Sabes lo que sí que sé? ¿Qué sabes? Que este vídeo Tiene que tener ¿Sí? 7500 likes Bueno, pues ya sabéis 7500 likes Si queréis que saquemos Una tercera parte a lo mejor O a lo mejor no Ya lo veremos Jesús Nos ha llegado un correo Un correo Mira Un mito Creo que sabe que hemos usado su yunque Sí Dice Bueno, bueno ¡Oh, le ha cambiado! ¿Qué? Ha cambiado el yunque ¿Verdad? ¡Ostras! ¡Eh, eh, eh! Este, a lo mejor este no te falla, ¿eh, Jesús? Me han llegado rumores De lo que ha pasado en la aldea No me lo creo Ya lo sabe el herrero, tú Espero todo esté bien Pero si queréis ir a hacer venganza Necesitaréis algo más que esas armas poderosas La verdad es que con estas armas poderosas Podemos partir o cualquier cosa, ¿eh? Estoy mirando por el frente, Arcile Porque es que estoy viendo la aldea Como ha quedado Y da toda la pena A ver, a ver Cuando volvamos Lo reconstruimos Lo dejamos guapísimo, chaval Es que yo ahora mismo miro esto Y si a cualquier persona le decimos Que esto lo hemos defendido A ver Lo hemos defendido como hemos podido Seguimos vivos Es lo importante Eso es verdad Primero necesitáis encontrar el fuego eterno El fuego de color azul Y para Fuego de color azul El fuego azul Está en el nether ¿Verdad? El de la cosa esa de alma, ¿no? El de las almas Vale, 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 vale A ver, ¿qué más dice? Usar la misma cantidad de fuego Que de mineral gastado Para crear cada una de las partes De vuestra armadura Armadura de fuego ¿De alma? Qué raro, ¿no? Ya, vamos a dormir La verdad es que almas hay unas cuantas Aquí en este poblado Sobre todo después de todas las... A ver, la verdad es que almas hay muchas ¿Cómo vamos al nether, Arcile? Eso es lo primero ¿Cómo vamos al nether? Dice, yo volveré pronto a casa Cuidar de la aldea Ostras, tú La verdad es que su casa es la única que está impoluta La verdad, está perfecta Eh, bueno, estamos un poco mal Si me ocurre una manera de ir al nether rápido ¿Qué sería? Meto aquí tres de... Tres de hierro Ahí está Hacemos una cubeta de agua Y ahí... ¡Mira, mira ahí! Ahí está la lava Ahí está la lava Hacemos un portalillo y nos vamos para allá, ¿sabes? Arreglado Y además, es más Te digo una cosa ¿Qué me dices? Vamos a aparecer exactamente donde está la arena de alma Y te digo otra cosa más Va a haber una fortaleza justo ahí Ok ¿Tendrá razón, Jesús? ¿O no tendrá razón? Yo creo que no ¿Cuándo no he tenido razón? Por cierto, hay zombies aquí debajo, ¿eh? Ya Necesitamos ir rápido Escúchame, estoy quedando sin comida Y... No me quedan ni zanahorias, la verdad Bueno, yo tengo panes ¡Uuuuh! Ahí está Mira qué grieta ¡Lala, qué grietota, ¿eh, Jesús? Qué grieta Esto de la 1.18 Cada vez más raro, ¿eh? Ya estaría Perfecto ¿Tiene mechero? No Necesitamos grava y uno de metal ¡Ah, mira aquí! Ahí grava, ahí grava, Jesús Toma, toma ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Cómo cogemos el fuego? Ah, pero cogemos la arena Y después aquí prendemos fuego la arena y sale azul Es verdad Escucha, con la arma este no lo tienen que matar nadie Mira, mira Cuidado, cuidado Que parecemos fortaleza, niño, fortaleza Pues como que no es muy fortaleza, ¿eh? Mira, lo que te dije, tierra azul Ya, pero la tierra azul no nos da lo que necesitamos, Jesús Mira, un enderman No está mirando el... Eh, vamos Le partimos la madre Soy bobo Mira, mira, Arsile Mira, mira, mira ¿Qué haces? Me está pidiendo, me está pidiendo Me ve, me ve, me ve ¿Sí? Es verdad Es verdad Que se te había olvidado Que se había olvidado, Jesús Menos mal que me lo has recordado tú Necesitamos que vea... ¡Eh, veo, veo, veo! Vale, Jesús, lo tengo Lo tengo Tengo arena de alma, Jesús ¿Qué cosita ves? Dice el desgraciado Ah, que no era un juego No era un juego, Jesús Que estoy viendo las cosas Lo veo, veo Vale Arena de alma, la tengo Pillo una, ¿no? No necesitamos más, yo creo Eh... Pilla... Pilla tres Venga, va Pillo tres Por si acaso, ¿no? Sí Vale, aquí está el portal Aquí está el portal, Jesús Aquí arriba ¿Dónde hemos salido? ¿Cómo? Ve, a veces pasa esto en Minecraft No lo entiendo De verdad Minecraft cada día más raro Mira, mira Y el otro portal está allí ¿Pero por qué? Ya no sé Lo importante es que estamos aquí, Jesús Fuego, te fuego, te Ahí Vale, tenemos fuego Tenemos fuego de alma Ahora, la cosa es ¿Cómo nos lo llevamos? Una cosa en casa Para poder recogerlo, eh Se me ocurre una cosa, eh Vale, con el cubo no se puede Mira, mira Quita este ¿Con el pico? Uh, pícalo con el pico A ver No, 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 no ¿Qué haces? Así se coge el fuego Que no, así no se coge el fuego, niño De verdad, casi, casi nos quedamos sin arena de alma, tú No, Iba, tenías que tengo una, yo Tenía una más A ver, pícalo con el pico Que tú tienes el pico A ver si te deja No Probamos en un frasco A ver si va a ser como una poción Como, claro Como los dragones La poción del dragón Claro A ver, Jesús Me he hecho tres frasquitos Espérate Se ha ido el fuego, eh Eh, aquí Un ¿Me lo ha dado? No me lo ha dado Ha hecho algo, eh Ha hecho algo Creo que no tengo espacio A ver, dale, dale con el otro frasco Espérate ¿Otro frasco? ¡Ay, ahora sí! Vale, era porque no tenía No tenía espacio Mira, mira, mira Ha cambiado hasta la botella Eso es que lo ha deformado del calor ¿Te imaginas? Dice aquí Esencia de ardiente fuego eterno Hola, tú Ya lo hemos liado Eh, pero necesito más, ¿no? Porque las botas, por ejemplo, son cuatro Ojo Tengo cinco Esto es aquí la pechera Sí Meto Las pecheras son ocho Bueno, tendrás que meter ocho, supongo ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Mira esto! Escúchame, ¿qué se mueve tú? Pechera ardiente de almas Pechera ardiente de almas Pechera ardiente de almas Pechera ardiente de almas Guau, qué guapo Vale, 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 vale Pillo esto Vale, la tengo Pechera ardiente de almas Mira cómo voy Todo facherito, eh A ver, a ver que te vea A ver que te vea Voy todo guapo, Jesús Mira, mira, mira Está muy guapo, eh Eh, Jesús Bueno, eso sí que está guapo Mira cómo voy tú Que tengo alas ¿Puedo volar? No, no puedo volar ¿Qué tienes alas? ¿De dónde has sacado eso? ¿Eso qué te lo ha puesto? ¿El casco? Sí El casco viene con alas, tú Botillas hechas Oh, escucha Ahora tengo cosas, eh Tengo resistencia 5 Y cuerpo unífugo 2 Atención, eh Arcile, que se viene, eh Mira, no me quemo Necesito Necesito 7 de hierro No sé si te tendrás de eso Hierro No sé si tengo en casa Pero una cosa, Arcile Los pantalones, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4 7, 7 7, 7, 7 7 Qué casualidad Como los 7 de hierro Que tú le decidas Qué casualidad, eh Qué buenas las casualidades Mira mi pantaca Ya lo tienes todo Me faltan las botas Y me faltan más cosas, pero Vale, yo te puedo dar dos esencias, eh Ahora cuando Cuando te hagas eso Escucha Nos hacemos esto Y vamos Vamos del tirón para allá, eh Pues sí Sería lo suyo Irse rápidamente a matar, eh Pero que tiene diamantes y todo La rata esta ¿De dónde has sacado diamantes? Pero sabes con el problema Que no tengo hierro, tío Te lo puedo buscártelo rápido, eh Arcile Vale, vamos a buscar hierro entonces Vale, estoy pillando hierro también, eh Jesús Pilla, pilla Porque yo no veo nada, eh Teníamos hierro Animal de bellota En serio A ver, me lo he dado Vale, ya está Tengo, tengo, tengo Tengo los corazones, Jesús Estoy mamadísimo Dios, qué guapo Mira cómo voy Así de Voy todo guapetón, es verdad Es que ¿Me has visto? Sí, tiraste una flecha en la cabeza clara Es verdad ¿Estás listo? A ver, ¿estás listo, no? Vale, acércate a mí Vale Me lo pongo aquí la mano derecha 3, 2, 1 Vale, Jesús Estoy, eh Estoy aquí Vale, esto está bien Me está marcando, me está marcando Está por aquí Mira Está ahí Jesús Ah, tienes que haber marcado justo encima Arcil Ya, es que he marcado un poco al lado Pero, eh Mejor Así no se lo esperan Ahora han entrado por la puerta Que además creo que está Ah, claro Se está teleportando Se me olvida siempre Yo pensando Yo pensando Vamos a hacer un banquillo Ve esa ventana Ve esa ventana ¡La atravieso! ¡Estoy dentro! ¡Sí, le estoy dentro! ¿Por qué ventana ha entrado? ¿Arriba, abajo? Arriba El segundo planta Segunda planta ¿Ves? ¡Ah! ¡Hola! Mira ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Vale, 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 vale Con cuidado, Jesús Aquí hay gente muy rara, eh Disparale ¡Ah! Se escuchan muchos, eh Tienes el mechero, ¿no? Me lo has dicho, ¿no? Eh, tengo el mechero, Jesús Pa' luego, pa' luego, pa' luego Luego prendemos toda esta cosa Igual que ellos no hicieron Con nuestra aldea, chaval Aquí hay otro ¡Dale, dale! Disparale, disparale ¡Me dan algo de daño! ¡Ey! ¡Mira! Estas dos meraldas, eh A ver, espérate Quiero probar a ver si me hacen Daño o de daño Con esta armadura ¡Es cool! ¡Oh! ¡Que se quema, tú! ¡Ah! ¡Parguelos! ¡Qué parguelitas! Ahora sí Estamos chetadísimos, Jesús Limpiamos todo esto rapidito Y quemamos ¡Venga, espérate la ánima! ¡Toma! ¡Pa' tu casa! ¡Para tu casa! ¡Ánima! ¡Atácame, ánima! Que ya vas a ver Te vas a enterar Te vas a enterar, desgraciado Cuidado no me pegues a mí Creo que es verdad Tú también tienes cuidado, eh, Jesús Que te veo... Te veo muy... Por eso me ha dejado de ti Te veo muy rápido con la espada esa ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! ¡Aquí están! ¡Aquí están todos aquí, Jesús! ¡Venga, venga! ¡Oh, Dios! ¡Aquí hay un montón! Nada, nada No nos hacen nada, Jesús Estamos chetadísimos ahora Escucha, el herrero este Lo necesitamos más veces Con nosotros, eh Vaya movida en los sitios turbos Que están... Los sitios turbios, eh Que se han metido Ok, eh, por ahí hay otro ¡Pam! Por aquí tenemos hitos ¡Ola, ola, 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 ola! ¡Hay un montón, hay un montón, hay un montón! ¡Es que viven aquí! ¡Dios! ¡Dios! Bueno, bueno Escucha, me los voy cargando Uno por uno ¿Y esto? ¿Es que? Estaban cagando, Jesús Los hemos pillado cagando Es el cagadero, creo Con las manos en la mierda Con las manos en la mierda, literalmente ¡Ah! ¡Qué friñados, tú! Subimos arriba Alguien piso más, ¿no? Alguien piso más Pues ya está, escucha Subimos arriba Los matamos a todos Y ya están por saco Vale, estoy buscando Vale, te veo, te veo, te veo Voy contigo, voy contigo Yo estoy aquí peleando, eh ¿Te da cuenta de que está como La mansión metida en tierra? Ya Se estaban escondiendo de nosotros, yo creo Sabían que íbamos a venir Y mira ¡Qué fácil, de verdad! Escucha, ¿tú crees que ¿Tú crees que el herrero Nos va a dejar estas armas Y estas armaduras? Sería guapo, eh Estaría guapo que nos lo dejas A ver, lo hemos conseguido nosotros ¡No lo hemos ganado! O sea, aunque sea con sus recetas Nos lo hemos ganado Y su yungue también, es verdad Hemos usado de todo suyo, pero Eh, eh Lo hemos hecho bien Nos lo hemos ganado ¿No tienes que hacer los materiales? Nuestro, ¿no? Pues ya está Efectivamente, ya está Nuestro, nuestras armas Está bien raro una Esta mansión, eh Está raro Hay mucha gente aquí, eh Sí, hay como mucha gente O sea, yo creo que es que ¡Mira, mira, mira! ¡Tro que vienen! ¡Hola! ¡Me he teleportado sin querer! Vale, ya está, ¿no? Yo creo porque estaba graciando Este es el último Mátalo, mátalo, cárgatelo Jesús, es la hora Es la hora del final, Jesús Ahí empezamos ¡Vámonos! ¡A tomar por saco la mansión! Dile que no me quemo Que tengo resistencia al fuego Sí, sí, yo tampoco me quemo, chaval Yo también tengo resistencia al fuego ¡Quema, quema! ¡Mira este! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma, toma! ¡Tire! Este no lo mates, eh No te lo mates No lo mates Que mire Eso, que mire Como estamos quemando su casa Como es la nuestra, chaval Vale, vale, vale Me estoy quedando, la verdad ¡Oh, no, no! ¡Viene más, Jesús! ¡Que viene más! ¡Mazo, mazo, mazo! ¡Dios! Me los cargo Me los cargo No me mates a mí No me mates a mí Por favor, te lo pido, Jesús Sí, sí Que te veo Que te veo muy ágil, eh Que te veo muy ágil Con la panita, tú ¡Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Arcíl, arcíl! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Tú! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando todo! Vale, vale, vale ¡Quiénando todo! ¡Toma por saco! No queremos nada No queremos nada De esta gente Bueno, la verdad que sí Sí quiero el totem El totemito aquí Me viene bien, la verdad Escucha, hay un cofre aquí en medio ¡Oh, no! ¡No me he cansado de nada! ¡Dios! ¡Ochenta stacks de emeralda! Si no hay nada Está todo vacío, tú Porque ya me los he llevado Sí, ya, claro Jesús se está quemando La mansión entera A tomar por saco Bueno, estamos quemando también Un poco de bosque, eh Pero bueno, no pasa nada ¡Tenquiles! ¡Salva la casa! ¿Me acabas de pegar con el arma? Sí, un culetazo Jesús, creo que lo hemos logrado, eh Ahora tenemos que volver a casa Y repoblar Sí, eh... Bueno, tendremos que pasar Por alguna otra aldea A pillar unos cuantos aldeanos No tenemos el mapa de vuelta Es verdad, chaval No nos vale hacer teletransporte ahora A ver, ya, estoy tranquilo Más o menos me sé las coordenadas Lo encontraremos Yo creo que habrá que repoblar todo Y habrá que reconstruir hasta el día Antes de que venga el herrero Porque si no, estamos en una... ¡Cuándo el herrero vea que han muerto Todos sus familiares Se van a enfadar muchísimo! ¡Sí, ni se va a enterar! Ni se va a enterar de que no son familiares ¡Jesús! ¡Jesús! Vamos a dejarlo por aquí Le arreglamos el día ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!